Soy el profesor, yo soy el profesor Dale, dale, dale Dale, Joaquín, dale, tuya Seguilo, Joaquín, seguilo No la pides Bien, Pablo, volé, volé Vamos, Alá Bien, bien, Pablo, bien, tranquilo ¿En serio fumás con pipa? No, 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 no No, 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 no Hola, hola Síganlo, chicos, síganlo Muerto Y la mierda Vamos a ver Dale 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 Porra ¡Vamos, Dios mío! Tú ya llevas, tú ya llevas ¡Pubrila, pobrela! ¡Pubrila! ¡Pubrila bien, Mati! Poniste, mira de la que la piaca, papi ¿Dónde la saca? ¡Mato, bichis! Wata Cuidado ¡Dale, Fuaquí, dale! Dale Dale, Juanpa San Pablo ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡G about! ¡G about! ¡G about! ¡Gracias!